Gracias por ver el video Por la calle Le, le, le Por la calle Le, le, le Por la calle Le, le, le Por la calle Caminando por la calle Se encuentra la realidad Caminando por la calle Se encuentra la realidad En los rostros de la gente Cada quien con su verdad En los rostros de la gente Cada quien con su verdad Le, 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 le Por la calle Le, 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 le Por la calle Rico, pobre, bueno, malo Ella siempre lo recibe Rico, pobre, bueno, malo Ella siempre lo recibe Aunque no quieras O no Ahí es donde se vive Aunque no quieras O no Ahí es donde se vive Le, 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 le Le, le, le Por la calle Le, 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 le Le, le En estos tiempos modernos La ciudad está llena En estos tiempos modernos La ciudad está llena Aunque solo en sus casas Muera peor que en ti En estos tiempos modernos Aunque solo en sus casas Aunque solo en sus casas Muera peor que en ti En estos tiempos modernos Le, 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 le Le, le, le Por la calle Le, 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 le Le, le Por la calle Le, 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 le Por la calle 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 ¿Dónde vamos todos? Le, le La pirana a los dos Por la calle Por la calle Se encuentra la realidad Cada quien con su venta En los rostros de la gente Cada quien con su venta Se encuentra la realidad Cada quien con su venta En los rostros de la gente En los rostros de la gente Cada quien con su venta ¡Gracias por ver el video!